Ojo chavales porque en el día de hoy les traigo mi tier list de los TOTS de la Bundesliga Ya saben que si les gusta este tipo de contenido pueden dejar su like y suscribirse para que sigamos trayéndolo más semanas Aquí tenemos las 5 categorías, top, bueno, usable, malo y no debería existir Y además tengo que avisarle de que en este tier list he metido también los jugadores de la EFL Porque la semana pasada no los pude rankear ya que se logró en el domingo, así que los meto en esta Venga, empezamos con Ametsovic, jugador bosnio de segunda inglesa, jugador que no le importa absolutamente nadie Pero tampoco tiene mala carta, la voy a meter en usable, me parece una carta bastante buena si le puede dar la química Además hay por ahí algún jugador que le puede dar link a este señor Continuamos con Akpong, otro jugador que tiene una carta bastante top, creo que la voy a subir hasta bueno, eh Me falta la verdad que tenga mínimo 4 de skills, eso estaría bastante bien, lo que sí que tiene son 5 de pierna mala Pero sobre todo por la química, es que claro, si tiene las 4 skills y química con todo el mundo sería top directo A ver, siguiente, Bananan, este tío no debería existir Este señor me ha tocado 1249 veces, es que no da link con absolutamente nadie, es escocés Creo que además es hasta de tercera, no es ni de segunda No sé, para mí Bananan, un jugador que no debería existir Ojito, porque ahora nos encontramos aquí con un dios Tenemos a Don Jude Bellingham Este señor, sintiéndolo mucho, para mí es el top número 1 de todos los tops de la Bundesliga Es una auténtica salvajada de carta Tiene más de 90 en cada estadística Una auténtica locura y para mí el mejor jugador de la promo Julian Brandt, pues la verdad es que todo lo contrario Un jugador bastante normalito Que... Estoy dudando entre usable o malo, tío Lo voy a meter en malo Para mí le faltaría un poquito de defensa Le faltaría un poquito de ritmo a lo mejor Incluso si le metes un poquito más de tiro, a lo mejor es usable hasta de media punta Pero es que tampoco me parece nada del otro mundo Parece literalmente un if de la semana 13 de FIFA Continuamos con Brian Hill, centrocampista de la FL Que también entra entre los mejores de toda la promoción Creo que a este sí que lo voy a meter También en bueno Lo voy a meter en bueno junto a Agpon Es un tío que defiende, que ataca Centrocampista completísimo Y que si le puede dar la química no está nada mal, ¿no? Si combina, la verdad es que si combinas en un equipo A Agpon, a Brownhill Y a alguno que otro más inglés O bueno, un Bellingham sería increíble Si combinas ahí varios ingleses Te puede montar un equipo bastante interesante Este John A mí la verdad es que me encanta Lo voy a meter Yo creo que un pasito por delante de Brownhill Sobre todo porque es un jugador completamente gratis Que nos regalaron Además holandés Que se nos junta bastante bien con varios jugadores del Aredivais Claro que Harris sí que se va, no debería existir Es un jugador que, pues bueno, ni fu ni fa Alfonso Davy Fíjense este jugador Que a mí la verdad es que no me gustó mucho En cuanto a estadísticas y tal Y tenía pensado meterlo en malo Pero ahora que lo he probado un poquito más Porque me tocó en mi cuenta Yo creo que lo voy a meter en un usable alto Es una carta bastante tope La he estado usando por ahí Es muy rápido Nadie lo pilla Además tiene las 5 de skills Es verdad que en defensa se le nota un poquito flojo Pero es lo único malo de esta carta Matis de League Lógicamente se ha convertido en uno de los mejores centrales De todo el videojuego Tiene que ir a top directo Diaby, aquí tengo bastantes dudas Pero creo que se va a ir a primero de los buenos De los que hay por ahora sí No sé si saldrá alguno que sea un poquito mejor Pero es que es una carta bastante chetada, tío Es verdad que está muy cerca Del de la Europa League Y que si el Leverkusen hace un buen final de Europa League Llega a la final La termina ganando Pues se queda una carta muy similar E incluso mejor Porque se queda con las 5 de pierna mala Pero bueno, igualmente me gusta muchísimo el Diaby Lo único malo es esas 3 de pierna mala Que le joden bastante 2X Futbolista que nos regalan Y que se les digo la verdad Si no me lo hubieran regalado Y lo tuviera que comprar en el mercado No lo usaría en mi vida Creo que sí que te puede entrar en usable Por supuestísimo Encima de Amit Hobbit Porque es que me parece un insulto Tener a 2X Junto a este señor Full crook Full crook es un jugador De los que yo odio, tío Típico jugador tosco Que no No se mueve bien Que tiene poquita agilidad Poco equilibrio Lo voy a meter en malo Tampoco que no debería existir Para mí es mejor que Brandt Por supuestísimo Pimpong Pues fíjate Pimpong a mí me ha gustado Un poquito más que Alfonso Davies A pesar de que De que Davies tenga las 5 de skills Sí que es verdad Que defensivamente está mejor Pimpong Y que yo creo que puede ir Bastante mejor El jugador holandés Aparte de que tiene Muchísimos mejores links Tiene link directo Con Diaby Por ser del mismo equipo Y además con todos los holandeses Que tenemos Canadienses Hay bastantes pocos Continuamos con Gilex El jugador de aniquiladores Lógicamente este señor No te lo puedo poner En la misma categoría Que a Pimpong y a Davies Goretzka Goretzka un jugador Completísimo Que todos los años Que saca cartas en el FIFA Suele ser cartas espectaculares Lo tenemos que meter Sí o sí en top Y yo creo que sí Que lo vamos a dejar Un pasito por detrás De Jude Bellingham Jude Bellingham me gusta Ligeramente más Pero ese Goretzka es una Auténtica salvajada Jokeres No debería existir Carta malísima Sueco Carta completamente Para rellenar el equipo Y que los de la FL Tengan pues Diez o doce jugadores Hoffman No debería existir Para mí El peor Tot de la Bundesliga Es lamentable este Hoffman No me gusta nada Me parece horrible Ni ataca Ni defiende Carta que no debería existir Con noventa de media Te vale Veinte mil monedas Nada Es una vergüenza Koskin No debería existir Carta de relleno Completamente Cajielka Uy aquí tengo bastante dudas Porque si que es verdad Que el SBC no está mal Porque incluso como media Te puede servir Por el precio al que está Pero si que es verdad Que tampoco me termina Me termina de convencer Lo voy a meter en usable Por el precio barato que tiene Joao Pedro Buah Joao Pedro Para mí es el mejor jugador De su promoción Y en mi opinión Como es el mejor de su promoción Lo tenemos que meter aquí Tío además de tener Las cinco de skills Las cuatro de pirna mala Es que encima brasileño Para que le pueda atar Muchísimo mejor la química Seguramente De los jugadores Más utilizables De toda la promo Joshua Kimmich Para mí Joshua Kimmich Es claro ejemplo De bueno alto Es un jugador Que no llega al podio De los mejores De todo el evento Pero si que es verdad Que tampoco se queda atrás Es muy bueno Y si lo usas ahí Para defender Pues es una cartaza increíble Cobel Fíjate tú Que a los porteros Le suelo tener yo Muchísimo hate Pero es que en este caso Nos sirve muchísimo Sobre todo para darle química A todos los jugadores Del Dormuncheta Dos que han salido este año Entonces yo creo Que es una carta bastante útil Y lo voy a meter En usable Colomwani Yo creo que se puede colar En los puestos altos De usable Es una carta que está Bastante bien Lo único que le falta Es el equilibrio Pero no sé tío Es una estadística Muy importante Que suele ir bastante bien En el FIFA Y que la tenga tan baja Me llama bastante la atención Igualmente es un delanterazo Con muchísimo ritmo Bastante ágil Además tira muy bien Y está baratísimo Entonces sí o sí Tiene que ir A los puestos altos de usable Pero es que no te lo puedo Meter en bueno Con ese equilibrio La Croix Lo de la Croix Me parece una auténtica locura ¿Por qué? Porque es el típico central Que están saliendo En estos Tots Un tipo saliva Un tipo Varane Incluso Lo que pasa Es que este la Croix Te vale 90.000 monedas Es un jugador Que está baratísimo Es como si te cogen a Varane Y te lo ponen a 100k Que ahora mismo Rafa Varane Creo que está A millón y medio Así que yo creo Que me mejora a John Y a Ponce Seguramente también Con Laporte Tengo una opinión Muy parecida A la de la Croix No está mal No es mala carta Tal vez un poquito caro En comparación con la Croix Creo que lo voy a poner En el mismo puesto Aquí un poquito por delante Sadio Mané Este futbolista senegalés Del Bayern de Múnich Se lleva rascando los huevos Toda la temporada Hace poco Le metió un puñetazo Leroy Sané Y le han sacado una carta Como si fuera De los mejores delanteros De todo el año Es increíble Me parece una cosa De loco Es un tío Que no ha hecho Absolutamente nada Sin duda Se tiene que ir a top Tiene 5 de skills Una cartaza increíble Delanterazo de la Bundesliga Para mí el mejor A día de hoy Bueno El mejor no Hay otro que vamos a ver Más adelante Que yo creo que le supera Y por bastante Miumba Más o menos Yo creo que al nivel de Giles Jamal Musiala El jugador Con más media del evento Compartido con Bellingham Yo creo que este jugador Tío A pesar de tener tanta media En realidad No es tan buena carta tío Verdad que tiene las 5 de skills Me faltaría un poquito De defensa Para mí Bellingham Tiene mejor carta Que Jamal Musiala Entonces creo que lo voy a meter En top Pero bajito Por ejemplo Yo opino que Mané Está por encima de Musiala En ataque Y Bellingham En defensa Goretschka en defensa Y por supuestísimo Delique en defensa Tenemos a Stendia Y es jugador Que se puede conseguir En objetivos En la sala de plata Y yo creo que está bien Es una carta usable Lo voy a poner por aquí Detrás de Colomuani Completamente gratis Lo puedes utilizar Sobre todo para los que tengan Un equipo Más normalito Un equipo que sea más humilde Con menos monedas Yo creo que se puede utilizar Y no está nada mal Ahora viendo por aquí Creo que se me están quedando Muchos en buenos Voy a bajar a Brian Hill Y señores Hemos llegado A mi jugador Favorito De la Bundesliga Tenemos a Christopher Nkunku Con 5 y 5 Y lo siento chavales Pero este hombre Desbanca a Bellingham Como el mejor jugador De la Bundesliga Sin duda Ha hecho un temporadón Ha estado lesionado Como 2 o 3 meses Y aún así Es el segundo máximo goleador Lo de Nkunku Este año ha sido brutal Ha sido una cosa abismal A mi es un jugador Que me encanta Y encima ha rendido A un nivel increíble Vale pues Así nos quedaría Más o menos Los puestos top No sé si Alguno más Vaya a entrar aquí Bueno Alguno estoy viendo Que puede competirlo Primero de todo Pier Gianni Tú no eres De los que podrían competirlo Te vas a no debería existir Y ahora amigos Llegamos Al que yo les dije Que creo que podría entrar en top Tenemos a Marco Reus Jugador de SBC Que es Literalmente La misma carta Que Sadio Mané Lo único Que es muchísimo más barato Lógicamente Se tiene que marchar a top Me gusta un poquito más Que Sadio Mané Sobre todo En cuanto a calidad-precio Y tiene que estar entre estos jugadores Sí o sí Leroy Sané Es el jugador más infravalorado De esta promoción Pero sin ningún tipo de dudas De lejísimos Es un futbolista Que está ahora mismo 60.000 monedas Tiene prácticamente Las más stats Que Reus Y que Sadio Mané Lo único que le faltan Son las 5 de skills Puede jugar como media punta Las dos bandas No está nada mal Y yo creo que se puede colar Entre los buenos Por encima de yo O Pedro Yo creo que ahí podría estar Leroy Sané Continuamos con Slotterbeck Mi central favorito De este FIFA Tuve su carta One to watch Durante muchísimos meses Fue capitán De mi equipo Durante muchísimo tiempo Y ahora saca esta carta Muy similar A la de saliva Jugador de la Premier League Que estaba a 300.000 monedas Con la diferencia De que este Schlotterbeck Te vale 60k Para mí tiene que estar Sí o sí De los primeros en usable Y si no lo subo a bueno Es porque está en la Portira Croix Que yo creo que están Un nivel por encima Seguimos con el resto De jugadores con traje Tenemos por aquí a Scott Con 5 de skills Y Chamadeus Que yo creo que Es de lo más salvable De estos jugadores Sin tampoco ser ultra top Vamos a meterlo también por aquí Continuamos con Tella Pues a mí me ha gustado mucho Tío sobre todo como revulsivo Es un jugador Que va bastante bien Te lo voy a meter en usable De lo más alto Pero es que no creo Que te mejore A Colomuani Marcus Turam Jugador que ha dado Mucho de que hablar Estas últimas semanas Por su objetivo Que era bastante complicado De hacer Y yo creo que Pues bueno Puede estar en usable No creo que esté por encima De Colomuani tampoco Y por último Vigorux Con este señor Vamos a hacer una cosa especial Y es que Vamos a crear una nueva categoría Y la categoría de Vigorux Se va a llamar Malo Malísimo Asqueroso No Lo quiero Ni Regalado Murcia Vale pues ahí estaría Esta sería la categoría Esta sería la categoría De Vigorux Me da mucho asco No puede ser que este señor Te toque en absolutamente Todos los sobres de Tots Y así es como quedaría Más o menos mi tier list Yo creo que está bastante coherente Esta es de mis promociones Favoritas de los Tots Pero de la historia de FIFA Les estoy hablando Bueno pues espero que les haya gustado el vídeo Dejen su like Y suscríbanse Hasta otra Y adiós Nos vemos guapísimos Vigorux Vigorux Vigorux